El área, en el día está nublado, pero la pelota caerá como una... El día está despejado, pero la pelota va a caer como tormenta tropical. La tiran al medio, la cabecean para Naya, duda a Arias, cabecea Ososa para arriba. Es un flipper adentro del área, viene el remate de Naya y un desvío. Gol de Sarmiento, la reputísima madre. Gol de Sarmiento, qué equipo de mierda este. Siempre problema con Sarmiento, no la podían rechazar. Y en un remate, un desvío y gol de Sarmiento, 19, perdemos 1 a 0. Qué gol insólito el que hace Sarmiento de Junín. La pelota llueve en el área desde un lateral. Arias no sale, a pesar de que la pelota casi llegó hasta el área chica en un momento. Después queda ahí un rebote insólito. Naya se acomoda, patea. Creo que termina dando, sí, en la espalda de Nardoni. Toma un efecto insólito. Arias y una respuesta imposible. No, igual imposible porque tomó una curva realmente dramática la pelota. De manera insólita, Sarmiento gana 1 a 0 en el estadio Aperón. Por favor. Bueno, siempre con sal contra este equipo que no sé qué carajo hace en la primera división. Pero bueno, ahí está. Gana Sarmiento, 1 por 0. Y habrá que reponer y habrá que dar vuelta a la historia. No nos queda otra, mis amigos. No nos queda otra. Habrá salida finalmente para Sarmiento. Racing reclama, pero... Diego, es la reacción de este partido. Apenas termina el encuentro, una reacción bien caliente. No aprendemos más, ¿eh? Mirá que fue el partido calcado. Ay, se quedan otra vez haciendo... Y otra vez, pero esto era obvio. Vasco, esto era obvio. Piden un cambio. Insaurralde se hace el que apura a los médicos. Todo circo. Va a entrar... Mirá vos, nos mea. Nos mea, Insaurral. Nos mea. Nos mea Damonte poniendo a Roncaglia, que es un jugador del senior ya prácticamente. Y además, te digo, está casi grande hasta para el senior. Va a entrar Facundo Roncaglia en una meada más de Damonte a costas. Que bueno, como todos tiene un talón de Aquiles, ¿no? Como todos tiene alguien a quien no le puede encontrar a la vuelta. Yo lo que me gustaría es que nos calmemos un poco porque esta es la fecha 7. Este Damonte nos mea, nos mea Damonte poniendo a Roncaglia, que es un jugador del senior ya prácticamente. Y además, te digo, está casi grande hasta para el senior. Va a entrar Facundo Roncaglia en una meada. Este partido, ¿sabés qué son esos partidos? Ahora se tira otro más, ¿me entiendes? Ahora se tira otro más. Pero la concha de la lora, viejo. Es muy difícil esto. Es toda tuya, Rappalini. Es toda tuya, hermano. Rappalini la monesta. ¿A Maravilla Martínez lo amonestó? A Maravilla Martínez lo amonesta. Y salí de ahí porque te expulsa, ¿eh? Salí de ahí. Ahí toman acá. Qué rapidito. Bueno, Diego, vamos a perder. Se termina el partido. Otra vez con Sarmiento de Julín 1-0. Me parece que es el mismo partido. Igual, igual. Te juro que no pasó el tiempo. Y esto habla muy mal de Gustavo Costa porque quiere decir que no aprendimos nada. Que había que hacer los cambios rápido, que había que modificar el esquema, que había que tener un equipo más dinámico, más voraz. No hicimos nada distinto al partido en el cilindro. Y nos vamos otra vez con un resultado fatídico. Apenas termina el partido, una reacción recontra caliente de esta derrota parcial de Racing. No sé si quedará alguna más. A ver, va a haber salida para Lucas Acosta. Increíble perder dos partidos seguidos contra Damonte. Debe ser un récord mundial que Damonte le gane dos partidos seguidos a un mismo equipo. Y que Racing no le pueda encontrar a la vuelta. O sea, porque no es que tuvo tantas claras Racing tampoco. Llegamos a los ocho minutos de edición. Va a sacar a área. Si se termina, perdimos. Perdimos definitivamente para que ahora se llenen la boca los anti Racing hablando y pidiendo la cabeza de costas. Vaquito, el domingo contra Unión. Nos vemos el domingo con Unión. Gracias. Chau, chau. Chau.